Quiero asomarme a la ventana Qué lindo volver a verte, ¿de dónde estás en este momento? Estoy en mi casita, en Miami, con esta cosita, aquí dormida No, qué lindo, ¿es re chiquito o no? Está re chiquito y pelón Qué lindo, bueno, ¿qué haces en tu casa, por ejemplo, cuando estás tranquilo, relajado, que puedes distender? Que no estás trabajando en música, no estás de gira Veo series, toco la guitarra, estoy tranquilo, medito, entreno, como, duermo Hago cosas de adultos, ahora le limpio la caja de arena al niño Perfecto, ok Ahora, y por ejemplo, cuando estás de gira, ¿qué te gusta hacer ahora que te venís para Argentina? No, pues ya cuando voy de gira, lo que más me gusta hacer es conocer los sitios a los que voy Sí me gusta mucho eso, la verdad Conozco varios artistas que sí les gusta como quedarse en la habitación del hotel hasta el momento que llega De repente yo, como todavía hay muchos sitios que no conozco al 100%, pues sí me genera demasiada curiosidad y emoción Cada que llego a un sitio nuevo Yo, por ejemplo, no he ido a Perú nunca en mi vida Estuve en Argentina una vez, pero fueron días muy precisos y fue en cuarentena, entonces tampoco me la viví Siempre que pueda conocer algo nuevo y algo cool, pues aprovecho Y ahora venís para el 24 y es un día o dos, o tenés la posibilidad de quedarte unos días acá No, no me da porque, bueno, de hecho sí me da, pero no por el tour, sino porque regreso a trabajar Voy a estar el 23 en Chile, el 24 en Argentina, el 25 en Uruguay, entonces los tres días son como que pum, pum, pum Y está fuerte, pero lo bueno de todo es que después del último show voy a estar una semanita en Argentina Y voy a hacer unos campamentos, grabar música, conocer ¿Así vas a estar trabajando acá con artistas nuestros? Sí, esa es la intención Y para el show, para el show del 24, ¿cómo te preparas? Bueno, para el show y digo, en la gira en general, ¿cómo son esos días de preparación de un tour o de una fecha? Pues, fíjate que fueron varios meses en donde ya me estuve conectando cada vez más con el show Este año quise dejar de ser como ese artista que solamente se monta en la tarima y le da play a la música y ya Sino quise brindar como una especie de ambiente de espectáculo o ambiente teatral dentro de todo el concepto del show Cada detalle de las luces, cada detalle de las visuales, cada momento, cada transición, cada arreglo musical Está perfectamente cuidado y eso es algo que nunca antes había podido tener como que el tiempo de planificarlo Ahora lo planifique y lo pusimos en práctica por primera vez como un conejillo de indias en México Y fue súper bonito, la gente lo recibió bello Ahora, cada vez que lo presentemos, pues la gente se va a ir sintiendo mejor Y nosotros lo vamos a ir presentando de mejor manera Así que es la puerta para algo que de repente puede ser mucho mejor para el futuro Recién me hablabas de las transiciones, de las luces, de cada uno de los detalles ¿Cuánto te involucraste vos? ¿Tuviste que ver con todo o lo delegaste un poco en un equipo de trabajo? Lo que pasa es que hay un departamento para cada una de las cosas Pero si tú no estás involucrado en cada una de las partes, no sale como tú quieres No sale como tú lo tienes en el cerebro Entonces, de nada a mí me vale como que confiarme en responsabilidad al 100% Y luego el día que hay que mostrarlo al público, yo darme cuenta de que no fue como lo tenía planteado Prefiero como ensayar con cada una de las partes de cada departamento Y ahí yo estoy 100% cerciorado de que todo está como yo lo tengo en la mente Clave, ¿no? Eso de todo como vos lo tenés en la mente Digo, de que te identifique lo que estás presentando No solo a nivel quizás sonoro, sino también a nivel visual Y todo lo que tiene que ver con tu proyecto Sí, a nivel lumínico, a nivel visual, a nivel sonoro Todos los elementos que forman parte del show Yo me veo como si yo estuviese ahí como espectador Viéndome a mí mismo Y digo, bueno, si yo me estoy viendo a mí mismo ¿Qué es lo que yo quisiera ver de mí? Me gustaría llevarme a este tipo de experiencias Me gustaría que este tipo me sorprendiera Y me mostrara algo que otro tipo no me muestra ¿Me entiendes? Entonces, igual tampoco Ahorita yo me conecto todavía mucho con la gente Yo sigo hablando con la gente En un momento estoy súper metido ahí con ellos Puedo realmente en algún momento conectarme con alguien Que esté en el público y decirle ¿Por qué estás haciendo esto? Muy humano todo Ya llega un momento en el que sí quisiera Llegará un momento en el que sí quisiera Como que brindar un espectáculo de principio a fin Donde haya actuación de principio a fin Donde te empoderes, te montes un personaje Y haya de todo Tipo actuación, baile, teatro Una experiencia Eso es lo que quisiera llegar a vender en algún momento ¿Y qué te está pasando cuando estás ahí arriba? ¿Viste cuando ya terminaste todo lo que fueron los preparativos? Cuando estás ahí en la tarima Frente al público ¿Qué sentís? Wow, no sé Es que siento muchas cosas antes de cantar Primero no siento nada Porque yo no me hago expectativas Entonces cuando estoy llegando De repente llego al aeropuerto Estoy en el hotel Y no siento nada Estoy tranquilo Voy a la prueba de sonido No pasa nada Diez minutos antes de llegar al lugar Cuando ya voy a cantar Es que se me abre un hueco en el estómago Y me empiezan a venir ansiedad Y nervios Pero nada fuera del otro mundo Más bien es un sentimiento al que ya estoy acostumbrado Yo diría que cuando ya por fin logro sacar todo eso Que tengo como contenido dentro de mí En el show No estoy pensando en nada Estoy como ahí Estoy como 100% presente Estoy presente en cada detalle En lo que estoy escuchando En cada cara de cada una de las personas que estoy viendo Veo a la persona que está aburrida Veo a la persona que está tomando Veo al que está súper loco Veo a todos Trato de conectarme con todos Y digo bueno Voy a hacer que todo el mundo esté conectado conmigo Soy el maestro de ceremonia en este momento Totalmente Ahora, ¿qué pasa cuando por ejemplo Recién yo te preguntaba un poco por la experiencia de escenario? ¿Pero qué pasa cuando tenés que presentar disco? ¿Cómo fue por ejemplo la salida de 9? ¿Cómo lo viviste? Uy, fue buenísimo Porque en México me llegó una sorpresa increíble Porque, exacto Te llega mucha incertidumbre al decir Bueno, yo acabo de sacar este disco ¿Será que sí se saben las canciones? ¿Será que sí se las aprendieron? ¿Será que tienen ese cariño que yo le tengo a este disco Como yo se lo tengo igual o más? Y darte cuenta de que De repente canciones que no tienen 150 millones de reproducciones Sino que tienen las precisas Pero de tu público Y se las saben al 100% Pues eso es Para mí eso es la ganancia Eso es el premio Que me canten el rock Que era una de las canciones que más me gustaba La mentirosa Antes de que saliera Y que la canten Como yo la cantaba dentro del carro Antes de que saliera el disco Oye, para mí eso es como que No me interesa No quiero que la canción sea La más famosa del mundo Ya con que La gente que me quiere Y que me sigue La cante con todo ese cariño En el concierto Que es donde yo me conecto con ustedes Yo ya gané Eso es lo más lindo Del estrenar nuevo trabajo Ahí como que se termina el proceso Cuando tenés ese encuentro con el público Yo creo que sí Yo creo que Ahorita tenemos un concepto Bien Distorsionado De lo que es el éxito De una canción Quizás porque a todos los artistas Lo someten Bajo la presión de Tiene que ser un hit Tiene que ser un mamonazo Tiene que estar en todos los playlists Tiene que tener Cientos de millones de views Tiene que estar en Toda la televisión En todas las radios Y entonces Si te meten en una presión Lo quieras o no lo quieras A muchos artistas nuevos Tienen esa presión encima Y dicen Wow ¿Será que sí tengo que Manifestar O traducir en todo esto El éxito de mi canción O cómo es el verdadero éxito? Yo que Soy nuevo dentro de todo esto Pero tengo mis 10 años Cantando y viendo todo esto Pues actualmente Me vale Me da igual Si la canción Es la más famosa del mundo O no lo es Yo lo que quiero Es que cumpla su objetivo Porque en mi carrera Yo tengo 23 años Ahora es que soy una música Voy a hacer demasiada más música Y lo que más me importa Es que la música que haga Sirva para algo Que siembre algo Que se quede en el corazón De alguien Y si se queda en el corazón De las mil personas Que fueron a verme Ya lo logré Para mí ya es suficiente Con ese espíritu ¿Creaste este álbum? ¿Creaste Noel? Yo creé este álbum Más que con esa intención Esa intención ya la descubro Pues ya cuando el álbum sale El álbum ni siquiera lo creé Con intención de que fuera El álbum más exitoso del mundo El álbum fue una soga Que me sacó de un hueco En el que yo estaba Yo estaba recién mudado De Venezuela a Estados Unidos Por primera vez Sin mi familia Sin plata Sin casa Sin carro Sin conexiones Sin nada Y estaba en un momento Muy depresivo En donde yo estaba En una rutina Bastante triste Depresiva Le podría decir Como con una nube negra encima Y no encontraba la luz Y de repente viene este disco Y este disco me presenta Tantas bendiciones Me vuelve a dar un horizonte Un objetivo Una meta que cumplir Y un sentido Que es lo más importante Me da un sentido Por el cual Trabajar Y luego Empiezan a traer Todo este pocotón De bendiciones Trabajar con personas Como Pablo Alborán Como Yandel Como Mike Towers Gente que volteó Para los lados Y apostó Por este proyecto Como yo no agradezco eso ¿Sabes? Al final el disco fue Una lucecita Un nuevo horizonte Una lucecita de esperanza Pero no fue el disco Que sacó de micro Lo mejor de sí ¿Sí me entiendes? Entonces ahora En el próximo disco Quiero poder brindarle A mi propio proyecto Y a los demás A la música Y a los fanáticos Un micro que ya aprendió De este proceso de nueve Y viene a darle Con todo Aunque igual La gente se siente Muy identificada Con nueve Quizás por lo mismo Porque es bien vulnerable Ahora siempre La música cumplió Como ese rol De salvavidas En tu vida O siempre fue Ese lugar de ayuda Para vos ¿O no? La música es Un lugar feliz Claro Mi música La música Es un lugar feliz Para mí Y más bonito Es saber Y sentir Que mi música Es un lugar feliz Para otras personas Entonces La música Es un lugar feliz Para todos nosotros Bueno Me voy a quedar Con esa definición Que creo que La más linda Nosotros vamos a estar felices De verte acá El 24 Obviamente Acá te esperamos Y seguramente Ahí tengamos La posibilidad De charlar mucho más Y en persona Te mando un beso grande Te agradezco el tiempo Y bueno Un placer Vas a estar en Buenos Aires Entonces El 24 Obvio Voy a estar ahí Acompañándote en grupo Ahí nos vemos Entonces Bueno Gracias a ti Por el espacio Que Dios te bendiga Y ahí nos vemos Otra noche más Que te quiero ir a buscar ¡Suscríbete al canal!